como están todos mis queridos estudiantes el día de hoy vamos a aprender atajos con la tecla de windows como sabrán bueno fíjense acá tenemos el teclado hay muchos atajos que podemos aprender dentro del teclado ya con tocando la tecla windows no por si acaso sólo va a ser con la tecla windows existen otros atajos también ya tocando la tecla control alt y demás pero en este caso sólo va a hacer con la tecla windows ok para empezar el primer atajo que les quiero enseñar es la de windows de no tocas la tecla windows y la letra de y esto nos va a servir tanto para maximizar como para minimizar las pantallas miren ahorita me encuentro en esto no bueno en la imagen y así yo toco windows de se me va a ocultar no es un atajo y si todo vuelvo a tocar windows de va a volver a salir otra manera de hacer esto es hacer con windows m que eso va a servir para minimizar sin embargo cuando volvamos a tocar windows m no va a salir no porque porque solamente se realiza con lo que sería el windows windows de ya ese es un atajo que otra opción tenemos también tenemos otra opción por si acaso de lo que sería el windows e que va a ser esto nos va a dar opciones en este equipo miren voy a tocar la tecla windows e fíjense y nos va a llevar a este equipo ya o sea nos va a llevar a nuestro computador ese es el atajo del windows e también podemos ver en opciones ya que donde se va a abrir cuando hagamos ese windows e la misma ventana otras otras carpetas en este caso yo sugiero que lo dejen ahí repito windows e ya nos va a abrir lo que sería este equipo ya acá tenemos lo que sería todo este equipo no ese es otro atajo que nos sirve bastante que más tenemos tenemos el windows h el windows h nos sirve para abrir la herramienta de dictado que ahora la herramienta de dictado nos sirve para poder dictar a la computadora y escribir en word windows h y acá tenemos la herramienta de dictado no esto nos sirve como capito para hablarle a bueno abrir un un editor de texto en este caso bloque notas digamos también lo pueden hacer en word word no pasa absolutamente nada que está fíjense ya voy a cerrar esto acá digamos y ahí voy a tocar windows h y ahí hola hola probando probando ahí fíjense tocó acá listo no tenemos para repito para abrir la herramienta a veces de herramienta no está aprendida tendrían que tocar acá en configuraciones ya y iniciar el dictado por voz no en este caso que está con puntuación automática y demás no está realmente no ser más a detalle pero es así de manera sencilla la podemos abrir con el atajo de windows h lo voy a voy a cerrar y voy a cerrar ok cierro esto listo ya que otro atajo tenemos aparte de windows h también tenemos el windows y como sabrán estamos viendo en este curso de computación lo que sería las configuraciones no yo toca que en buscador luego configuraciones y bueno mucho muchas veces vamos a esta parte configuraciones para editar cualquier detalle de nuestro windows 11 no esto lo vimos bueno esto hemos visto en el curso de computación ya entonces en este caso por si acaso para entrar directamente y tocaríamos la tecla windows y y al tocar windows y ya nos lleva a lo que es las configuraciones no sin estar buscando en el buscador cerramos cerramos que más tenemos también tenemos la tecla windows r la tecla windows r nos va a servir para abrir el panel de ejecutar tocó windows r ya que tenemos el panel no y acá bueno si sabemos los atajos para poder acceder a alguna carpeta a los archivos temporales o por ejemplo este atajo de xd y ag que nos va a permitir ver las características de nuestra computadora no tocó aceptar que digamos ya tocó que si esperamos un momento y nos va a mostrar lo que sería y está ya lo que sería lo que está compuesto nuestro equipo no el disco duro la bios el procesador la ram etcétera 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 no acá la pantalla que se está utilizando la tarjeta gráfica aquel sonido si es parlante si no es parlante etcétera 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 no entonces nos va a enviar a datos del hardware de la computadora es un ejemplo repito este windows r ya que podemos poner diferentes diferentes atajos para poder acceder a esos archivos no que más tenemos aparte del windows r también tenemos windows s que eso nos va a llevar al buscador tocó windows s y directamente me va a enviar al buscador no para poder buscar ok que más tenemos aparte de eso tenemos el windows shift s que eso nos va a permitir sacar una con un atajo un atajo digo sacar un screenshot o sea una foto a la pantalla del computador repito windows shift y es ya es una manera también tenemos la herramienta de recortes se sabrán no herramientas recortes y podemos sacar un screen a la pantalla que tocando nuevo y sacar un screen no es una manera ya que está fíjense que han sacado esta parte nomás de la pantalla pero otra manera como les digo es tocando la tecla windows que se está el shift que se está y la tecla s que se está acá entonces toco windows shift s y fíjense se me acaba de abrir el capturador de pantalla no entonces yo puedo sacar una captura de pantalla a eso digamos listo ya por si acaso ahí está los los capturas de pantalla se suelen guardar en el computador no entonces es una manera más rápida de sacar capturas de pantalla también no con windows shift s no y acá también tenemos para ver que de qué manera vamos a sacar la foto de la pantalla no forma libre pues de la pantalla completa o puedo elegir un rectángulo mayormente elegimos un rectángulo pantalla completa ok lo voy a hacer esto que más tenemos aparte del windows shift s tenemos el windows t que esto me va a permitir desplazarme de programa en programa ahorita fíjense tengo varios programas abiertos tengo el word tengo varias imágenes abiertos entonces yo toco windows t miren me está permitiendo acá abajo miren se está moviendo solito abajo para que se desplace de archivo mío ahí está el word en el programa para grabar la pantalla de esta computadora acá las diferentes imágenes yo podría seleccionar digamos miren yo toco windows t suelto y ahí acá ya tenemos esto no ya tenemos nos cambiamos de de archivo puedo cambiar igual puedo tocar acá toco enter listo fíjense es una manera no ya entra word ya repito para los archivos que están abiertos que en la parte inferior en la barra de tareas ok ok que otras maneras más tenemos ahí está cacho me salía el screen voy a cerrar esto voy a cerrar esto ya aparte de desplazarnos también tenemos lo que sería el windows b si sabrán el windows b nos abre repito windows y la ve pequeña ya el panel de entrada hemos visto un curso de panel de entrada que es el panel de entrada es el panel que nos permite ver lo que estamos copiando nos permite ingresar a emoticones dentro de la pc nos permite a las algunos símbolos extraños etcétera miren windows v voy a tocar listo este es el panel de entrada por si acaso acá está miren las el screen que toma hace rato con la computadora pero acá también tenemos acceso repito a los emoticones y allá viene cargado esto en windows 11 la los gif gif igual tenemos en windows 11 que vamos a usar no en los archivos no para eso nos sirve la tecla windows b ok que más tenemos aparte de la tecla windows b tenemos la tecla windows más los símbolos de más o menos esto nos va a permitir tanto para lo que sería usar la lupa miren yo toco windows más y va a sacar la herramienta de lupa windows más y allá que tengo la herramienta de lupa si sigo tocando más miren me sigue acercando y si sigo tocando menos y nadie está con la lupa windows más más me acerco windows menos menos me alejo no y también lo pueden hacer desde acá acercarse o alejarse no repito ya para eso nos sirve tocar windows más o windows menos repito windows más para acercarnos y windows menos para alejarnos ok ok ya es bueno lo moví sin querer ahí está ya lo voy a cerrar que más tenemos aparte del windows más windows menos también tenemos el windows tab que esto nos va a mostrar nos va a permitir mover en escritorios por si acaso dentro de windows 11 puedes crear varios escritorios es una función que igual desde windows y ya jalamos o sea en este escritorio fíjense yo tengo abierto el word del editor de vídeo estas imágenes pero si yo toco windows ya que es windows y la teca tab que se está de acá arriba puedo cambiar de escritorios acá está la función de crear nuevos escritorios pero si lo toco miren me va a servir tu windows tab aquí está miren en este escritorio tengo todos los archivos que les he dicho no es las imágenes del teclado el editor de vídeos que estoy usando tengo varios words abiertos tengo youtube abierto el cursor attention ya pero puedo crear otro escritorio fíjense que al costado miren si yo quiero puedo ingresar a este escritorio como bueno puedo crear un nuevo escritorio que tenga nuevos programas esto esta pantalla sirve mucho si trabajamos con muchos escritorios ya voy a crear que digamos un escritorio nuevo ya por si acaso tocando acá pero otra manera de crear un escritorio nuevo aparte de tocar acá es con otro atajo cuál es el otro atajo es windows control y de no vamos a hacer la prueba viene para tocar acá afuera windows ya la teca repito la teca windows control y la letra de windows control de listo se me acaba de crear nuevo escritorio fíjense nuevo escritorio ahora si yo toco la tecla repito la anterior la windows windows tab ya vamos a ver los dos escritorios windows tab fíjense acá tengo un escritorio que ya les he dicho no es que tiene todos los programas y acá tengo el otro escritorio bueno donde no tengo ahorita nada pero podría abrir otra cosa digamos no se puede abrir un powerpoint digamos abre un powerpoint listo ya y fíjense windows tab otra vez puedo ver miren en este está abierto el editor las imágenes y en este escritorio está abierto el powerpoint esto nos sirve mucho si es que usamos muchos muchos programas diferentes programas para tenerlo un poco más en orden eso depende de ustedes repito acá con clic podemos cambiar de escritorios pero también tenemos otra opción que opción tenemos si yo toco la tecla bueno volvemos acá al teclado ya acá si yo toco la tecla windows ya más la teca control windows control y las flechas me va a poder mover a me va a permitir mover de escritorio a escritorio entonces, toco la tecla windows control y mueve las flechas esto vamos a mover al segundo escritorio y esto o al ver su mano eso va a depender las clientes miren windows control y la flecha miren me acaba de mover al otro escritorio miren escritorio 2 windows control y la flecha hacia la izquierda ao otro escritorio donde las flechas pueden controlar esto mientras toca un windows control y va a depender si quieren avanzar de escritorio a escritorio con las flechas ok, esa es una manera bastante buena y por último que más tenemos podemos tocar Windows Control y F4 para eliminar el escritorio, en este caso este escritorio estoy usando, ok, voy a tocar Windows Control y la flecha y este escritorio lo quiero eliminar, como lo podría eliminar para hacerlo con atajos y estar entrando acá, no, pudiéramos tocar la teca Windows Control F4, listo, acabamos de eliminar el escritorio, repito, miren ya no hay dos escritorios, pero todos han funcionado en un escritorio, es el PowerPoint del segundo escritorio, me lo ha jalado al primero y acá ya lo tenemos en el primer escritorio, ok, para eso nos sirve para eliminar un escritorio que ya no estemos utilizando entonces con eso ya tendríamos los atajos más importantes con Windows espero que les sirva y espero que vean el otro curso de los atajos ya con Control y otras teclas más, no, esto ha sido solamente con la tecla Windows nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!